Marlon Rey en Aruba y Lupita en Panamá, siempre conmigo Porque me digas hoy lo que ayer me dabas a mi Sabiendo que yo soy la mujer que te hace feliz O no te has dado cuenta que estoy muy duro pa' ti Una gran experiencia tu viviste junto a mi Una gran experiencia tu viviste junto a mi En el placer y el amor yo soy lo mejor pa' ti Puedo decir sin temor que eres lo mejor pa' mi Puedo decir sin temor que soy lo mejor pa' ti Dame tus besos cariño mío, entregate solo a mi Dame tus besos cariño mío, entregate solo a mi Porque conmigo eres feliz, porque conmigo se goza más Porque conmigo puedes vivir, porque conmigo puedes gozar Porque conmigo eres feliz, porque conmigo se goza más Porque conmigo eres feliz, porque conmigo Diosas con sabor Y con esto hacen la rumba Mincio Paternina y Osvaldo Jiménez Grandes en Cartagena Jando Romero Porto Paciencia compadre, paciencia Carlos Paternina y Osvaldo Jiménez Verán y Luz Romero Aquí tiene su retenido Música Yo no entiendo mi amor, ¿por qué te alegro? Tú te alejaste de mí, te di mi corazón Todo el tiempo fui para ti Y en mi mejor momento, tú te alejaste de mí No pierdas más el tiempo, yo quiero verte feliz No pierdas más el tiempo, yo quiero verte feliz Si tú me das más, no pierdas más, tú no te alejaste de mí, tú no has tenido otro amor que te haga vibrar así Tú no has tenido otro amor que te haga vibrar así Dame tus besos, papito mío, entrégate solo a mí Dame tus besos, papito mío, entrégate solo a mí Porque conmigo se los ama, porque conmigo puedes vivir Porque conmigo es la verdad, porque conmigo vives feliz Porque conmigo se los ama, porque conmigo se los ama Porque conmigo es la verdad, porque conmigo se los ama Porque conmigo, puedes vivir, puedes gozar Porque conmigo, quieres feliz, se los ama